Hola, 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 Soy, Ani, 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 A, S, M, R, 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 R. Antes de comenzar con el video, por favor, no te olvides de suscribirte en el botoncito rojo de abajo y darle like al video si te gustó. Además en la cajita de descripción te dejo el link y el usuario a mi Instagram por si quieres conocerme y seguirme Subo muchas cositas divertidas y pues hago muchas preguntitas por si me quieres preguntar algo por ahí Ahora sí, comencemos Primero me quiero poner cómoda Pues hoy voy a relajarte con mi voz, voy a relajarte con mi voz normal Entonces algo que sí te voy a pedir es que por favor le bajes todo el volumen O bueno no todo, un poquito el volumen porque vas a escucharme con mi tono normal y no quiero romperte los oíditos, ok No quiero romperte los oíditos, ok No quiero rompertelos, no quiero rompertelos, no quiero rompertelos Así que baja, 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 te voy a dar unos segunditos Ok Ahora sí voy a bajarle yo también un poquito el micrófono Y empecemos Por eso ya pasan bastantes carritos Bueno Así que empecemos a hablar con mi voz normal en 4 3, 2, 1 Ok Voy a quitarme un audífono para poder escucharme a mí y escuchar fuera del micrófono Es de hecho la primera vez que hablo con mi voz normal con micrófono Bueno Hoy te voy a relajar con mi voz normal No es soft spoken porque soft spoken es hablar digamos más bajito, un poquito así Así que eso es para mí un tono normal Espero que te puedas relajar, 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 relajar Mucho, 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 mucho Este video no va a ser muy largo, va a ser cortito Así que si te gusta déjamelo en los comentarios para hacer un video más largo O otro video de estos ¿Está bien? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás, cómo estás Qué bonita, qué bonito eres Qué bonita, qué bonito, qué bonita, qué bonito Estaba pensando en irte peinando mientras me cuentas cómo te va ¿Te parece? Cada vez siento que pierdo más la timidez cuando hablo con mi voz normal Porque los primeros videos en los que hablo con mi voz normal estoy como un robot así todo calladito Pero ahora siento que me suelto un poquito más Mejor voy a escuchar con este audífono Y el otro me lo voy a sacar, ¿ok? Ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ya está Ok Ahora espero que esto no te incomode Me lo voy a poner un poquito para atrás Y listo, desapareció Ok, te voy a peinar, ¿sí? A ver, espérate Déjame primero ver por dónde te voy a peinar Por aquí, por allá Ok A ver, mírame ¿Te gusta la raya al medio? ¿La raya al costado? ¿Qué tipo de rayita te gusta? Ok A ver, a ver, a ver, a ver Sí, definitivamente así te queda muy bien el cabello De verdad te queda muy bien Te queda muy bien, 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 muy bien, muy bien A ver, tu cabello por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Mírame, mírame por favor ¿Puedes ponerte hacia un lado? ¿Hacia el otro? Perfecto Sí, definitivamente te ves preciosa, precioso, preciosa, precioso, preciosa, precioso Sí Estás divino Divino ¿Te puedo poner una vinchita? ¿Sí? Me hace mucha ilusión ponerte esta vinchita porque la estaba cuidando con mucho cariño ¿Te la puedo poner? ¿Sí? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Listo Ya está Te queda precioso Sí, te queda hermoso Te queda hermoso, 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 hermoso También te quiero regalar este anillo ¿Ves? Es chiquito ¿Me puedes dar tu dedito, por favor, para ponértelo? Ok, dame Listo Mira, ahora tenemos el mismo anillo Ay, ¿dónde está mi anillo? Aquí está, aquí está Pero el mío es como más oscurito Ahora podemos lucir nuestros anillos juntitos Ya ¿Te gusta? Está bonito, ¿no? Ahora Vamos a Tocarte la carita Vamos, te voy a tocar la carita Y tú me dices si en algunas partes de tu carita te duele O no te duele ¿Te parece? Te toco, 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 te toco ¿Te duele? Ajá Ok Presiono, presiono, presiono Presiono, presiono, presiono Ok, no te preocupes, no te preocupes Tranquilo, presiono, presiono, presiono Presiono, presiono, presiono Mutio un ratito porque pasó un carro Ok Ok, mira mis deditos por favor, mírame, mírame Mira mi nariz Primero, ¿ok? Voy a tratar de distraerte Con mis manos Y tú tienes que solo mirar mi nariz Ignora mis manos, ¿sí? ¿Puedes, por favor? Genial Ignora, ignora, ignora Ignora mis manos Solo fíjate en la nariz Sé que en algunos momentos Mi mano va a tapar mi nariz Y no vas a poderla ver, pero trata de Mantener como tu ritmo Y mirar solamente mi nariz, ¿ok? Ajá Por acá Por acá, por acá Por acá, un poquito por acá Un poquito, un poquito por acá A ver, a ver, a ver Ven para acá, ven para acá Ven para acá, mírame, mírame Mi nariz, mi nariz, mira mi nariz Muy bien, lo estás haciendo Genial, mira mi nariz Mira mi nariz, mira mi nariz Eso Muy bien, lo estás haciendo Genial, ¿ves? Lo haces muy bien Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Genial Ahora Tienes que ver mi mano de acá Mi palma Y ignora esta mano de acá, ¿ok? Mira solamente esta de acá Ignora la otra Eso Eso Mira por favor Solo mi mano La de la mano Izquierda Eso es Ignórala, ignórala Ignórala de acá La de la derecha La ignoras Y todo lo que te concentras En la de la izquierda Eso Eso es Eso es Eso es Eso es Muy bien Lo estás haciendo Genial Me encanta Eres una persona Muy concentrada Me gusta Me gusta Me gusta Muy bien Ahora Vamos a Muy bien Ahora vamos a Coger tus ojitos Y Me los voy a comer ¿Ok? Muy Muy rico Tus ojitos Voy a cogerme Tu nariz Tus ojos Y tu nariz Son deliciosos Ahora Vamos a Hacer un pequeño test De Cultura general Podría decirse Pero en este caso Son las Mujeres Más Importantes De la historia ¿Si? Te voy a sacar Una imagen Y tu me tienes que decir Quien es En realidad te voy a sacar Cinco Y vamos a ver Que tan Inteligente Eres No te preocupes Si no sabes alguna Yo te voy a ayudar ¿Ok? Así que no te preocupes Por eso De verdad no te preocupes Sacamos la tapita Es un juego de memoria En realidad Me gusta a mi bastante Jugarlo Bueno Me gustaba Porque actualmente No juego Porque no tengo mucho tiempo Y para la memoria Necesitas regular tiempo Acá están todos Así que Vamos a sacar A A esta A ver Voy a tapar Su nombre ¿Te suena De algún lado? ¿Más o menos La has visto? ¿La recuerdas? Yo sé ¿Qué país La puede reconocer Más que el mío? ¿Te suena su carita? ¿De qué color es su cabello? ¿Ya? ¿De qué color es el fondo? ¿Ya? ¿Tiene collar? ¿Tiene algún accesorio? ¿Ya? ¿Tiene sombra en sus ojitos? ¿De qué color son sus sombras? ¿Lo que va acá? Muy bien Pues ella es Eva Perón Eva Perón Bonita, ¿no? Mira su sonrisa Bien bonita Su naricita Su mentón Su cabello recogido Mírala Muy bonita, ¿verdad? Ahora vamos a sacar A La siguiente A ver Me vas a decir Si La sacas ¿Ok? Vamos a ver bien su nombre Porque no lo vamos a decir Si es ella Ok Empecemos por accesorios ¿Tiene algún accesorio? Ok Muy bien Acá Acá Su cabello tiene una trencita Recogida Muy muy bonita ¿Verdad? ¿Qué la distingue? ¿Qué la distingue? Mira esa ceja Mira esa ceja Mira Es una ceja Bien 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 Formada ¿Te suena más o menos? Muy bien Es Frida Kahlo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿De qué color es su cabello? ¿Sus aretitos? Muy 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 Lo hiciste genial Tú lo hiciste genial Lo hiciste genial Lo hiciste genial Siéntate Siéntate Contenta Y contento A ver Siguiente Bueno ¿Qué accesorios tiene? Muy bien De ahí Mira su boquita Su forma de corazón Qué bonita boquita tiene Imposible hacer esta boquita ¿De qué color es su cabellito? Muy bien Su trajecito Y esta línea de acá Y su coronita ¿De qué color son? Muy bien ¿Más o menos te suena? ¿Quieres saber quién es? Muy bien Es la reina Isabel I Es muy icónica Y vamos con una más Es que creo que también La puedes conocer Es conocida Te estoy poniendo A personajes conocidos Bueno Conocidas Ok Ok Mira La verdad Desconozco su nombre Discúlpenme Por no conocer Tanto esto Pero Mira Qué bonita orejita Tiene Mira Ella la recuerda Es muy fácil Trata de De recordar Dónde la has visto Porque ha salido en películas ¿Te suena de algún ladito Su carita? A ver ¿De qué color Es eso de acá? Si se puede ver ¿No? Como mostracita Un poquito Mira Es Cleopatra 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 Este es Cleopatra Muy bien Vamos Con una más Y ya Ella también Es conocida En especial Por algo Por un suceso Muy 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 popular Y lamentablemente Muy trágico Que sucedió En la segunda guerra mundial Su cabello ¿Lo tiene corto? ¿Largo? ¿Cómo lo tiene? Ok ¿Tiene algún accesorio? Ya Como un ganchito Es verdad Como un ganchito Chiquitito acá Muy bien ¿Cómo se llama? ¿La sacas? ¿O no la sacas? Más o menos Un poquito Un poquito No Un poquito Un poquito No Un poquito Muy bien Muy bien Es Anna Frank Con ella Está el diario De Anna Frank Que de hecho Yo lo leí en el colegio ¿Tú lo leíste? Mira Anna Frank Muy bien Ahora vamos a regresar Las piecitas A su sitio Con su tapita Y ahora Vamos a Ponerte esto de acá Mira Vamos a ponerte En la cabecita Ok Ya está Esto te va a ayudar A que te concentres Un poquito mejor Ok Que te concentres 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 Para que te concentres Ok Vamos a sacar Tus malas energías Sacamos Tus malas energías Para que mañana Te sientas Renovado Y muy listo Para seguir Adelante Ok Sacamos Tus malas energías Plum 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 Sacamos Plum Plum Sacamos Tus malas energías Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Sacamos Tus malas energías Sacamos Jala 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 Se van Tus malas energías Se van Se van Tus malas energías Se van Te rascamos Un poquito La carita Para Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Eso Saco 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 La mala energía La saco La saco La saco La saco La saco Este minuto del video Mi luces se cayeron Por eso me ves toda oscura Gracias por haber llegado Hasta este minuto del video Muchas 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 gracias El video fue cortito Lo acepto pero Si te gustó pues dímelo Para hacer otra Otra versión en los comentarios Muchas 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 Gracias por tu apoyo Gracias por haber llegado hasta este minuto del video Ya sabes que Si te gustó me puedes apoyar Suscribiéndote dándole like Y comentando interactuando con el video Para hacer crecer esta hermosa familia Muy muy grande para mi de verdad Muchas gracias por tu Apoyo 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 Por tu apoyo por tu apoyo Por tu apoyo 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 Muchas gracias Así que nada Nada más que decirte que Espero que duermas bonito Duermas muy rico Y buenas noches Buenas 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 noches 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 Buenas noches Buenas noches Te saco las malas energías Antes que te vayas a dormir Porque quiero que te vayas a dormir Totalmente bien Sin ninguna mala energía Te la saco Te la saco Listo Sacamos Sacamos Para que se vaya todo 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 De tu cabecita Plum 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 Listo Buenas 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 noches Buenas noches